Yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, mi gusto sigo girando ¿Qué pasó? Mi noche se me va corriendo con ti Yo la paso bailando, cantando, cantando Mi vida eterna sin ti Cuando me encuentro tu amor y tu beso Me río de ti Te aviso que yo Soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste Lo único bueno de ti Que nadie te dio Lo que yo perdí Y ahora tu vida ha quedado vacía Sin ti Yo la paso bailando, cantando, cantando Tanto sin ti Mi gusto sigo girando ¿Qué pasó? Mi noche se me va corriendo con ti Yo la paso bailando, cantando Mi vida eterna sin ti Y cuando me encuentro tu amor y tu beso Me río de ti Lo único bueno de ti Tan infeliz Listo de tus manos Sin alquestazo Que no encontraría nadie más para mí Y yo la paso bailando Y cantando Y cantando Y cantando Sin ti No estoy imaginando Que paso Mi noche se me da Con el cobo Y yo la paso bailando Y cantando Y cantando Sin ti Todo recuerdo Listo de tus manos Al río de ti Yo la paso bailando Canta Y cantando Sin ti Y tú estás imaginando Que paso Mi noche se me da Muriendo por mí Yo la paso bailando Y cantando Sin ti Y cantando Sin ti Sin ti Y tú estás imaginando Listo de tus manos Listo de tu manos Me vio de ti 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 ¡Gracias!